Hijo de putaaa ¿Está al lado tuyo? Enfrente mío, boludo Buena, papá Y la mitad lo tenés, ¿no? Uh, buenísimo Buena, guacho Vamos, 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 guacho Está grabado, ¿eh? Un po Vamos a bailar de un pato ¡No, papá! ¡Cuánto, papá! Maur bacana Revid old them, amigo, ¿les vieron? Me estás jodiendo Esta gente allá Despegué Вот nine Hay uno mas, hay uno mas Mataste uno no? Si Esta por ahi el otro eh Yo lo vi Miras vos boludo, estaba el amigo hijo de mil putas Tiraron ahi la mil? ¿Tenias otra? No Ojo esta por ahi Lo que pasa es que lo vi ahi Me pegue Uy Me pegue otro Otro por ahi eh Ahi esta, miras, miras Mate a uno, mate a uno Ay ay Muerto Jejeje grande show Jejeje Era Johnny Pum muerto Pum Pum Fue genial Como peladito ahí en la cara de abajo Como que no le, peladito La ventana, lo viste? Acá? Si, paso por ahi, ahi lo viste Tu madre la concha de tu madre Jejeje Que? Me mate Jejeje Jejeje Están a la izquierda Están a la izquierda Están a la izquierda Están todos arriba Lo mate Jejeje 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 Salto y le pegue Fue genial Ahi esta No quiero dar mas cara Pues me matan Me matan Otra a la derecha La maté, la maté Falta ese solo Falta ese solo Chupame la pija Gordo Chupame la pija Gordo Chupame la pija No es la misma mina No es la misma mina Wonka con una tormenta de granizo Una Mosin con mira La de navidad Ah la concha de tu madre Allá a tu derecha La tenes Ese es el que tiene mira Porro de mierda Porro de mierda Porro de mierda Jejeje No es la Hamlet Pero no es el que te lo consideraron Me quatrame la mañ正ís Dimo te mandan recontraaaar Si Es lo que mansy te mand tryn Si, si, lo que mansy te manda en canas Eh! A有沒有 notice No es la pua En la maldita Eh? Si, es lo que mansy te manda en canas hay que dispararle delante a tomatela con que tío? con una landmark al lado tuyo? tomate tomate lo maté quiero un sheriff? si muerto, va muerto Johnny respaldame lo voy a revivir a Russo buena, buena, buena muy buena, muy buena preparate Russo ok me escondo acá dale dale a la mierda Jerry bueno, hay otro, hay otro para acá adentro ¿dónde? no sé, lo escucho, lo escucho acá ¿acá? mirando por acá ahí salió ahí salió para que justo le disparé a la bruja verga allá arriba muerto bueno, perro bueno uno más no lo sé no lo sé fíjate que que está la gente de atrás también está en rojo está en rojo está en rojo ¿cuánto le queda al gordo? porque si no le queda nada ¿sabes cómo lo hacemos, perro? voy a bajar 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 le queda tres cuartos ¿tenés una bomba coso? Tiki yo tengo, yo tengo mandale, mandale, mandale yo le mandale vení, vení mandale que recupere la barra vintajasela ¿se la pones? bien, guacho bien bien no, no. ¿quién murió? ¿me escuchaste? se murió uno, boludo me hiciste una... una muerte ¡Vol зал! ¿de perfecto? acá arriba aquí arriba aquí arriba ahí hay uno ahí abajo aquí arriba voy a levantar Tocada, muerta. Buena, ruso. Cuidala, cuidala, cuidala. Ahí voy, eh. Agarre. Uno arriba, uno arriba. Me voy para adentro. ¿Arriba de la casa blanca? Sí, acá, acá, acá. Por ahí. Uy, hay otro de otro lado. Sí, sí, hay dos, hay dos. Están los dos en la casa blanca. Uno en la casa blanca y otro abajo. ¿Está ahí? Guarda que lo pueden ir a arreglar al amigo. No, no, ¿dónde está? El amigo. Allá, del otro lado, del otro lado. Lo van a arreglar. Voy, 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 voy. Jame que voy, jame que voy. Son dos, son dos todavía. Ahí, uno arriba. Uno arriba. Si cayó Seoni. Sí, me fue, boludo. Cualquiera, boludo. Tocada. Maté uno. Muerta. Listo. Gigi. Me mataron. Me mataron. Sí, macho, se fuiste, boludo. Se fuiste a Valhalla. Tocada. 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 ¡Gracias! ¡Uff! ¡Un recado de tiro! ¡Ah, por los techos! ¡Ah, por los techos! 10 segundos Nooo Otra vez, boludo Todo prendido en fuego El padre se está luciendo hoy, ojo No, no ganaron a nadie, boludo ¿Cómo no ganaron a nadie? Me mataron los dos ¿Pero el hijo de Walasito? No agarró el bauti